Oiga, mire, vamos a hablar de esto, muy especial. Maribel Guardia cuenta que su hijo, Julián Figueroa, se le apareció. Maribel, usted sabe que ya se ha mostrado bien cercana a todos sus fanáticos con algunas publicaciones en redes sociales, pues respondió a todos esos mensajes de cariño que recibe constantemente. Bueno, luego de que ella compartiera un emotivo video junto a su neto, que lo están viendo ahí en pantalla, José Julián, de 5 añitos, cientos de seguidores comenzaron a compartir también sus experiencias con la muerte. De inmediato, Maribel Guardia respondió a algunos de estos comentarios, incluso pues les reveló que en días recientes su hijo, Julián Figueroa, se le apareció para abrazarla. Así es, mire, y así respondió Maribel. Ellos están en la luz, no lo dudes ni un segundo. Ya lo veremos algún día. Yo vi a mi Julián lleno de luz con una sonrisa inmensa y me abrazó. Yo vi a Julián ayer cuando rezaba. Cambió mi dolor. Ellos están, como bien dices, en la luz. Y yo creo que, ¿sabes qué? Como mamás, siempre tenemos ese regalo, yo creo, divino, ¿no? Que Dios, de alguna manera, nos permite estar en conexión con nuestros hijos, tanto aquí como allá, ¿no? De alguna manera creo que nos da esa sensación en el alma de esperanza, de saber que nuestros hijos están en un lugar mejor. Y yo creo que eso es lo que la mueve a ella, ¿no? Estar tan cerca de Dios, tener su fe tan fuerte, porque no hay otra explicación. Sí, bien complicado. Hay días buenos, como ese que lo sintió y que lo abrazó, y otros días, me imagino, difíciles. Una montaña rusa. Exactamente. Franz, ¿tú cómo ves la manera en la que Maribel está buscando de cierta forma consuelo? Mira, un dolor tan grande que yo no te puedo decir que es lo que una madre puede sentir, pero conozco a Maribel y sé que es una persona muy espiritual, una persona que está en paz con su hijo, y cuando uno está en paz con un ser querido que haya fallecido, puede lograr esa conexión de luz. Entonces, yo no sé qué más decir de Maribel, porque de verdad que hasta me duele, ¿me entiende hablar? Pero qué bien que pudo ver a su hijo, Consuelo, ¿no? Lo pudo ver, dice que la abrazó y que lo vio con una sonrisa inmensa. Yo sí creo que lo haya visto, es el dolor más grande y como no se pudo despedir de él, con su eterno amor que tiene por él, yo sí creo que lo haya abrazado, que lo haya despedido de ella. Sí, es que yo he hablado un poco con Maribel, he conversado un poquito, hemos tenido algún intercambio, y sé que está muy pegada a la fe y que está muy conectada con su hijo, y eso le está ayudando mucho en este momento. Y admiro su fortaleza, su fuerza, y de cierta manera está usando su dolor para poder como ayudar a otros que tal vez están pues sumergidos, sin encontrar salida, sintiendo lo mismo que ella siente. Y el buscar ayuda profesional también es muy importante, también que sus seguidores vean de que ella como una artista también va a acceder a un profesional, entonces es muy importante y la queremos y le mandamos más fuerza, ¿no? Bueno, te mandamos un abrazo, toda la fuerza del mundo Maribel, te queremos y todo lo que sea necesario para que puedas sobrellevar ese dolor, que bienvenido sea. Vamos con este otro tema, seguimos desde Las Vegas hablando sin rollo, y ahora pues esta aclaración que tuvo que hacer el esposo de Maite y Perrone, Andrés Tobar, él aclara estos rumores, dice que es mentira, que no hay ningún tipo de separación entre ellos, que no hay crisis en el matrimonio, y por esto, pues la pareja que creen está en boca de todos. Ok, Andrés Tobar usó su cuenta de Twitter para aclarar que él y su esposa Maite y Perrone están felices esperando la llegada de su bebé, y arremetió con todo contra los que han difundido estos rumores de separación. Se los voy a leer lo que escribió. Estimados amigos, colegas y fanáticos de Maite, estamos en el momento más feliz de nuestras vidas esperando a nuestra bebé con mucho amor y profundo agradecimiento a Dios. Algunos portales han compartido información falsa y dolorosa de manera irresponsable y respetuosa ignorante. Dijo, escuchen bien, que ya la policía identificó a los responsables de divulgar esta información falsa y se procederá legalmente contra ellos. Y cerró con este mensaje que se nos graba en la cabecita, dice, no crean todo lo que dicen. Ahí está. A ver dónde va a parar. Otros famosos le han ganado a revistas que también pues han difundido información equivocada acerca de ellos y de sus vidas, Jessy. Exactamente, Gabriel Soto siendo uno de ellos y definitivamente es algo que yo veo que sucede mucho en México y con lo que dice Yamari que ellos empiezan estos rumores y después un medio más grande lo comenta. Por ejemplo, nosotros, yo con el revoltillo digital, yo sigo mucho los medios de México, por ejemplo, y perdón, este frío me tiene en la garganta, Dios mío. Estamos en vivo, no te preocupes. Entonces, en México pasan estos titulares y uno por supuesto que los sigue y uno tiene que comentar de eso porque uno físicamente no está allá, no ve la televisión en vivo. Entonces, uno dice, ok, no sé si la noticia es verdad o mentira, pero tengo que comentarla porque la gente, porque está en boca de todos y eso también como que, sí, entiendo que le suma un poquito más la fuerza al rumor. Aunque esté en boca de toda la responsabilidad de los medios de un periodista, así como tú, es informarte. O sea, no es porque esté un titular lo vas a decir que yo creo que a lo que él se refiere. El cantante y el papá de Alejandra Guzmán, el señor Enrique Guzmán, ha sido hospitalizado de emergencia, familia. Bueno, gran preocupación causó la salud de don Enrique luego de no presentarse a una rueda de prensa que tenía pautada para promocionar su concierto en la arena en la Ciudad de México el próximo mes. Sin embargo, por cuestiones de salud no pudo llegar y tuvo que conectarse por videollamada, pues para dar más detalles. Así es, don Enrique Guzmán dio a conocer que se sentía indispuesto debido a que, bueno, padecía de severas molestias en el estómago, por lo que tuvo que asistir a un médico para que lo revisaran y por supuesto descartar cualquier anomalía, cualquier cosa fuerte que tuviese. Ya salió ya más recuperadito, diciendo que estaba mejor, afortunadamente todo salió bien. El cantante, 80 años ya, se encuentra en perfecto estado de salud, por lo que citó a todos, que no se pierdan su concierto el próximo 7 de mayo. Ahí está, oye, ahí lo estamos viendo junto a Angélica María, César Costa, los grandes de México, ¿verdad? Del rock and roll. En esa época era maravillosa. Bueno, sigue siendo. Sigue siendo, así es. Bueno, vámonos, mire esto. Julián Figurá, no sé si Sabia, estaba a punto de presentar un proyecto de cine donde colaboró musicalmente, él hizo parte de la música. Y miren cómo es la vida, ¿no? Anoche, precisamente, Maribel Guardia y él, pues tenían planeado asistir a la premier de la película Centurión, The Dancing Stallion en Los Ángeles. Y mira cómo cambia todo en un segundo, ¿no? Mira, los compañeros aprovecharon la noche de anoche para rendirle un homenaje. Nuestro Luis Sandoval estuvo allí y nos tiene todos los detalles. La foto de Julián junto a Béilas y Flores estuvieron presentes a manera de homenaje. Y es que originalmente Julián Figueroa había confirmado su participación en el evento para acompañar al elenco de la película. Y hoy ellos nos cuentan su sentido. Es triste. Es muy triste lo que está pasando. Porque en un momento, precisamente en ese momento, uno esperaría que estuviera ella aquí, celebrando con su hijo. Bueno, quiero pensar que él está con nosotros en este momento a través de este film, a través de su talento. Bueno, para mí, honestamente, es un honor de que podemos enseñar al mundo su música, su talento y su alma. Porque su alma está a través de la película. Yo tengo un recuerdo de cuando estábamos ya todo listo con la película, ya habíamos acabado. Y nos cantó una canción y todo el mundo alrededor de Julián. Y es un recuerdo que voy a llevar conmigo siempre. Es triste, pero es especial que ellos pudieron ser parte, que apoyen esta película. Porque lo que traen es algo auténtico, ¿no? Algo auténtico, esa autenticidad a la película, de lo que se trata. Y desde aquí, Patricia de León, quien encabeza el elenco, le mandó un mensaje a Maribel. Yo le mando un abrazo muy grande a ella. Mucha luz, mucha fuerza. Resignación, no podría decirle porque es que yo no puedo imaginármelo. Ella tiene una aparición obviamente física, pero él tiene cuatro canciones dentro. Espero que de verdad toda la comunidad latina apoye la película, que la vaya a ver. ¿Ustedes se acuerdan, por supuesto, que cuando se supo este fallecimiento de Julián Cito, de Julián Figueroa, muchos artistas y personas del medio, luego, luego, claro, con tal de darle el pésame a Maribel, pues asistieron rapidísimo a la casa de Maribel y hubo muchos que no pudieron entrar. Entre ellos estuvo Lorena Herrera, Yadira Carrillo, Violeta Isfel, y no pudieron entrar. Y precisamente, tú lo dices, Alan, Yadira Carrillo, pero tuvimos la oportunidad de hablar con ella en exclusiva y nos contó qué hizo cuando Maribel se enteró de esto. Quiero ir a preguntar si puedo accesar, igual y no. Luego de que le negaran el acceso para estar con su amiga Maribel Guardia por el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa, la actriz Yadira Carrillo nos cuenta lo que Maribel hizo tan pronto se enteró. Ella me marcó. Muy linda, imediatamente. Lo que pasa es que ella no estaba al pendiente de las personas que estaban entrando. Había una persona que estaba dejando entrar a la familia. Me lo explicó y le dije, pero primero tienes que explicarme. No sabía yo, no supe que estabas en la puerta. Es tan dulce, tan cariñosa. ¿Cómo te preocupes por esas cosas, amiga? Las amigas estamos y estamos juntos. Es una persona la que yo, por ella, lo que sea necesario yo pueda dar. Yo siempre voy a estar ahí. Mientras la actriz llegaba al reclusorio a visitar a su marido, le cuestionamos si le dio la noticia de lo ocurrido con Julián Figueroa. No, 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 pero obviamente nos duele tanto su dolor, su pena. Quisiéramos poder arroparla, abrazarla, hacer lo que fuera. Yo creo que todos, porque la queremos mucho. Desde México para Despierta América, viene Díaz. Sí, efectivamente Marco, su esposo, el de Maribel, es el que estaba dando como las autorizaciones. Ese primero era muy rápido y estaban nada más los familiares. Y sí, por ejemplo, Lorena, que no entró ese día, al día siguiente cuando yo fui, llegó Lorena, porque también se enteraron que muchos fueron. Y ellos, la verdad, Marco y Maribel estaban apenadísimos de que habían ido y no los habían dejado entrar, ¿no? Entonces, Despierta les dieron la bienvenida. Nuestra querida Charlene, nos la encontramos en el aeropuerto y al preguntarle cómo se sentía de todo lo que ha pasado con Maribel Guardia, pues ella, obviamente, nos respondió y esto fue lo que ha dicho. Yo, evidentemente, esos temas todavía no los toco con André, porque es muy chiquito y no me gusta ni imaginármelos, ¿no? Pero sí creo que hay que estar preparados para ello. Y nada, decirle a Maribel que aquí vamos a estar para ella, que vamos a estar siempre queriéndola mucho, porque es lo que ella ha cosechado. O sea, ustedes que la conocen de siempre es, pero maquillistas, pero técnicos, pero camarógrafos, iluminadores. O sea, todos tenemos algo bueno que decir de Maribel. No hay nadie que podamos emitir un comentario distinto. Entonces, pues arroparla mucho y a todas las mamás que pasan por una pérdida, pues solamente que se fortalezcan en Dios, en su fe, en lo que sea que crean. Y qué hermoso poder tener de alguna manera la forma de seguir abrazando a su hijo a través de su nieto, ¿no? Claro. Llegó el príncipe de la bachata, Prince Royce, que vi tu ensayo. Me encantó porque sé que acabas de llegar de un largo viaje, así que muestra tu dedicación con la música. Siempre, acabo de ir de Chile, fue un largo viaje dedicado siempre a la gente, a mi música, siempre me encanta trabajar. Estrené un tema nuevo mañana, se llama Menredé. Me están dando un premio especial que me siento honrado y agradecido con los BMAs, con el público, con la gente de la producción que me ha reconocido con este premio. Y feliz. Les tengo una presentación muy especial mañana y de verdad que agradecido siempre. Y por supuesto tenemos que hablar de esto porque nos hiciste pasar tremendo susto. Te dio una alergia muy fuerte, pero ya te sientes mucho mejor. Sí, realmente no sé qué fue todavía. Ya cuando regreso a casa voy a ver qué pasa. Pero sí, se me apretó la garganta, estuve bien ardiéndome el cuerpo entero como varios días, pero ya finalmente se me... ¿Se te alivió? No sabes qué fue lo que lo causó, pero vas a venir. No sé todavía, sí, no sé todavía, pero ojalá que sepa para que no pase de nuevo. Pero como ven, está perfecto para presentarse en la gran noche de los Latin American Music Awards. Un poquito de piquiña aquí, en ciertos lugares. No, no se puede rascar, yo te decía yo te rasco, pero no se puede. Pero estamos bien, en comparación con cómo estaba, me siento súper bien. Eso, bueno, me alegra muchísimo, nos alegra a todos escuchar eso. Gracias. Les puedo quitar la chamba, eh. Yo soy muy malo para recibir reconocimientos. Sinceramente no estoy en este negocio para eso, nunca estuve en este negocio para eso. Y todos los recibo con la mayor humildad y el más grande agradecimiento posible. Pero como, no sé, me siento raro pues, o sea, legado, pues no, yo pienso que sigo trabajando y sigo sembrando. Son muchos años, son muchos los discos, pero realmente te digo que yo me siento como que estoy empezando. Muy contento, siempre ir con ella a cualquiera de sus presentaciones es muy divertido y es también como una responsabilidad. Porque aparte de ser su papá, soy su productor. Entonces, cuando viene a ese tipo, a este tipo de eventos ella, pues yo me quito el sombrero de papá y me pongo el de productor y, a ver, pues cántale acá, hazle por acá, hazle allá, súbele aquí, bájale allá. Y no hay tiempo como para emocionarme como papá. O sea, eso viene después, ya cuando pasó el asunto, ya cuando se quitó el nervio, la veo y, pues, muchas veces me hace llorar, muchas veces me emociona. La verdad que sí, mucho verla crecer y verla como entiende y verla como es un artista de verdad. O sea, que le falta experiencia, por supuesto, pero ella nació para hacer lo que está haciendo. David Bisbal esta noche tiene un reconocimiento. Obviamente yo recuerdo hace 22 años él ganó un concurso que se llamaba Operación Triunfo. No lo ganó, perdón, él fue el segundo, pero de ahí arrancó su carrera. Entonces le van a hacer un reconocimiento por 20 años. Va a cantar con Ángela y va a hacer varias cosas impresionantes. Obviamente no sé, bueno, todo el mundo lo conoce. Yo como español lo viví desde allí, entonces para mí es como me toca más de cerca. Vamos a ver lo que dijo durante tres ensayos ayer. Yo primero muy agradecido, porque le estaba ahí, antes, cuando no estaba ahí, le estaba diciendo que a Olga, primero que estoy muy agradecido que esté, porque lleva muchísimos años en la industria musical. Ya le dijo vieja. Yo cuando llegué, no, que va. La llamo, la llamo la experiencia maravillosa de seguir disfrutando de toda la música desde siempre. Pero yo recuerdo haber llegado por primera vez a Puerto Rico y encontrarme con Olga y que Olga me invitara a cantar con ella y así fue una maravilla. Por lo tanto, que esté en el homenaje hoy día, pues para mí es un honor. Karim León, Dios mío, acabo de ver tu ensayo y de verdad que yo le voy a adelantar algo a la gente. A ver. Está candela la cosa. Sí, está fuerte, está fuerte, está dolidón, está así como para curar heridas con alcohol. De hecho, estábamos ahí todos escuchando y todos nos sentíamos así como que, wow, esto sí te pone en un mood. En un mood como que ya entiendo porque ustedes siempre dicen, trágueme un tequila, una cosa. Exacto, sí, te ponen un mood triste, pero eso de sed peligrosa, de sed que se te empieza a calentar el hocico, decimos nosotros en México. Oye, me gusta ese dicho, lo voy a aplicar con mis amigas, me lo robo de Karim León. Y háblanos un poquito del tema, tiene que ir por esa onda romántica, me imagino. El título me dice amor. Sí, básicamente la primera cita es de alguien recordando esa primera cita con una persona que estuvo mucho tiempo y que hoy prácticamente son completamente extraños. Y en el video también es un trip donde reclamándose la libertad que tenía esta persona y es algo ahí medio locochón. Y el contraste que tiene entre el amor y el odio de esa canción es un poquito, y la muerte también. Y bueno, yo estoy muy orgullosa del combo, voy a decirlo así, de presentadores que tiene esta gran premiación. Porque la República Dominicana está bien representada con Clarisa Molina, con Nati Natasha. Y no solo eso, también está Julián Gil, señores, y Galilea Montijo. Ayer tuvimos la oportunidad de sentarnos en una rueda de prensa donde cada uno nos adelantó algo, una razón por la cual usted en casita no se puede perder el reventón esta noche. Escuchen esto. Necesito que les cuenten a toda la gente que tenemos acá y quienes nos van a ver en esta rueda de prensa, el por qué no se pueden perder Latin American Music Awards desde nuestras casas. Bueno, porque están donde tenían que estar desde el día uno. Bueno, esta es la octava edición, pero desde el día uno tenían que haber estado en Univision, la casa de la música latina. Eso, qué bonito lo dijo. Pues nada, vamos a tener muchísimas sorpresas para todos ustedes. Va a ser una noche también llena de emociones, leyendas que van a estar con nosotros, así que no se lo pierdan. Exactamente, leyendas y nuevas generaciones que también están subiendo como espuma en lo que es la música, así que los esperamos, no se lo pierdan. Va a estar buenísimo de principio a fin y con este paraquí ya verán que se va a gozar.